Bueno amigos, ha llegado el momento más interesante de nuestro video, que es el análisis más chafa del Dr. Raúl. Doctor. Camarora. Camarora. No, pero hágase el análisis. ¿Esta votación es qué le parece, doctor? Tranquila. Oye, estuvo tranquilo. Lo único innovador era la guía de seguridad, todo lo de la pandemia. Eso va a estar marcado en la historia de El Salvador. Sí. ¿Qué palabra más sabias, hermanos? ¿Quieren que yo las puedo decir? No, solo el doctor, porque le ha sacado un resto de estudios. Este hombre es... Camarora. 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 Bueno, vamos a seguir grabando ahí, hermanos, para que ustedes estén pendientes ahí, desde el exterior, ver cómo se comporta esta fiesta civil. Miren, ahí están, las personas están ya ingresando, les ponen alcohol gel, ¿verdad? Para que sus manitas estén bien limpitas. Allá está el diputado de arena, miren. Aquí están los padrones electorales, donde la gente puede venir y se busca la JRB 6947. Y ahí se busca, miren. Ahorita les están dando el faje a hielos a las personas que están trabajando en las diferentes áreas de esto y evento electoral, ¿verdad? Bueno, cabe destacar que estamos en el centro escolar Luis Pastor, aquí en Cojutepec. Miren, si ustedes ven el video de ayer es porque lo vamos a unir, ¿verdad? Porque ahí, si se recuerdan, estábamos haciendo un video de reconocimiento. En los centros no nos iba a tocar que cubrir. Entonces, ahí se miran otras, que distintas ropas, porque pues sí, eso sucedió, hermanitos. Bueno, entonces, amigos, les vamos a dar un, bueno, les voy a dar un recorrido porque Raúl se va a quedar allá. Bueno, tenemos que agarrar al diputado este que está aquí, tenemos que entrevistar, ¿verdad? Son directrices, pero les voy a hacer un recorrido para que vean cómo están acá en el centro escolar, cómo se da el comportamiento, amigos. Bueno, arrancamos ahí, vamos a ver. Mira, aquí va. Esa es la gente haciendo cola. Porque, pues sí, recordemos que es un derecho y mucha gente quiere hacer algunos cambios. Este es el momento que lo hacen, ¿verdad? Ese es el momento que toman, tienen el poder en sus manos de hacer el cambio, ¿verdad? Y ese es el otro colar es bastante grande. Y aquí está otra área, amigos, donde la gente puede ingresar y puede votar, papá. Mira aquí. Aquí, si usted no conoce dónde le toca votar, no se preocupe, va. Y aquí le indican qué punta le toca. Y ahí usted fácilmente. Mire cómo es el proceso, amigos. Peorifican el DUI, papeleta. Un trámite. Lleva a los anaqueles para votar. Mira acá. Así está el panorama aquí afuera, para que ustedes se den cuenta cómo es. Ahí le están tomando, ¿eh? Mire este abuelito. Mire este señor, ahí, ve, pero vino a votar, ve, eso es lo bueno, pues, como les decía, mire, hacía el proceso, mire. Bueno, ahí el policía me estaba cuestionando que por qué estaba grabando, ahí le comenté que era de medio comunicación, tranquilo, mire cómo es el proceso, amigos. Ahí va la señora, votada ya. Ahí le dan el marcador. Mire. Y tranquilo. Miren, amigos, aquí está un famosísimo, alias el Galleta. ¿Qué tal, Galleta? Conocido aquí en Cojute, bajo. ¿Qué andas haciendo aquí, papá? Ahí, ahí de cuidando. ¿Cuidando urnas? Sí. Miran. Me agotan todo de maricones, de arena. Ah. O sea, que aquí vienen todos, ¿te conocen? Sí. Me conocen, pero también me conocen. Gran amigo, ¿eh? Ahí está. Sí, también me conocen. El Galleta, este es un personaje bien conocido aquí en el municipio, ¿verdad? En esta ciudad. ¿Lo conocí usted? Ahí está el Galleta, ¿eh? Salud, pues. Salud. Bueno, amigos, ya hicimos el recorrido con el doctor aquí. Camarógrafo. Camarógrafo, perdón. ¿Quién es el doctor? Aquí en el centro de votación, este, Luis Pastor Argueta, amigos. Entonces, nos vamos a mover a, siempre aquí en Cojutepeque, al Walter Pilo Tenis. ¿Verdad, doctor? Perdón, cambrógrafo. Oye, camarógrafo. Camarógrafo. Ya les voy a mostrar ahí cómo está el panorama aquí afuera en el parque. Así que, camarógrafo, perdón. ¡Hey, los vemos! Uy, van a salir a YouTube. ¿En YouTube van a salir? Mira, ahí está, papitas, papitas fritas. Bueno, ahora ya no les dice tercera, tercera edad, ¿no? Que se dice adulto mayor, o sea, se dice ahora. Miren cuánta gente anda aquí en el parque. Bueno, en el parque no, porque vienen a votar, vea. Y ya nos vamos, amigos. Buenas. Si usted quiere, miren la minuta, que rico. Mira la minuta. Uy, de limón, viejito. Uy. Uy. Mira que rico, manguito. Si el panorama de su ciudad natal, cojo Utepeque, veis. Mira. Mira. No. 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 Votos por arena Votos por la coalición Tres candidatos Votos cruzados Uno de Nuevas Ideas Uno de Bambos Y uno de Pecheas 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 Así está el proceso aquí Todavía estamos de hora de la noche En este centro de votación En Conjutepeque Y ahorita ya están instalando estos aparatitos Acá van a escanear las papeletas Las actas y las actas y las van a procesar y esas van a ir al centro Bueno, al Tribunal Supremo Electoral Donde allá van a procesar y así está el panorama en este momento en este lugar Ya son 7 de la noche en este momento 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 en voto y por lo que se ve que bueno en esta y en las otras mesas receptoras de votos que están contando la tendencia es nuevas ideas y bueno pueden ver el puño papeletas pero eso hasta que no se haga un conteo final no se puede decidir quiénes van a ser los diputados y le va a ser el nuevo alcalde de acá si se mantiene la alcaldesa así está la cosa amigos bueno amigos finalizamos nuestro nuestra aventura de este 28 f verdad en las elecciones por favor no se salten los comerciales el doctor bueno amantes de las elecciones muchas gracias por seguirnos gracias por suscribirse y compartan el vídeo no hay un nuevo tema porque no podemos votar si andamos bien lejos del lugar del centro de votación bueno lo que echamos nos vemos amigos fíjense antes de las elecciones bueno bueno i yo bueno bien